Vamos a poner en contexto este comentario de este hermano cubano descerebrado o un simulador nivel Dios. Yo hice un video donde yo estuve hablando sobre la multa que le pusieron a las compañías de crucero que fueron a Cuba. Yo sabía que yo estaba hablando sobre eso y este señor, o molesto, o lo mandaron, o molesto. No tengo la más mínima idea. Usted puede leer lo que me escribe, que si los cubanos, que si el pueblo cubano, resistencia, comunismo, las narices del imperialismo. El discurso del año 63. Me imagino que no se acaba de despertar, de que la mitad de sus vecinos se fueron, de que la mitad del pueblo cubano no estaba de acuerdo con aquellos, más de la mitad del pueblo cubano. O él piensa que a mí me va a convencer con este discurso del año 67. Y este discurso no convence a nadie, mi hermano. Esto es por gusto. Nadie, ni yo mismo. O sea, yo lo leí porque, coño, me gusta leer a veces las locuras que qué onda la gente. Pero este discurso no convence a nadie. Los cubanos son unos simuladores. Los cubanos te van a decir patria o muerte. Y después van a coger una balsa y se van a ir, o van a buscar un patrocinador. O probablemente a ti mismo, te veré aquí dentro de poco, si vives en Cuba. Porque lo peor de todo esto es que los que viven fuera de Cuba, son los que le están pidiendo a los cubanos que resistencia creativa. A mí no me falta nada. O por lo menos, tengo mis necesidades cubiertas. Pidiéndole a los que no tienen ni donde caerse muertos, que resistan. De verdad. No lo puedo creer.